La Asociación Alamal ha organizado este sábado un mercadillo solidario para ayudar a varias familias vulnerables. No es la primera vez que este organismo realiza este acto solidario, ya que lleva más de 10 años ayudando al prójimo. En este nuevo acto, dentro de su local situado en la estación del ferrocarril, montaron un stand con todo tipo de comida casera a un precio muy asequible. En esta ocasión lo tuvieron que hacer todo dentro de la propia asociación, por miedo a la lluvia. Llevamos desde el 2021 sin hacer nada y este año después de la pandemia hemos optado por hacer este mercadillo solidario para ayudar a la gente sin ánimo de lucro y desfavorecido, sea de la raza que sea y por la campaña de Ramadán va más, porque tú sabes que aquí en Ceuta hay muchísima gente que no tiene el recurso y nada, con lo que obtenemos pues haremos unas pequeñas compras. Las personas que asistieron encontraron un sinfín de alimentos, como pollo a la moruna, ensaladilla rusa o repostería, entre otros. Asimismo hay personas que se llevaron la comida a domicilio y disfrutaron de estos alimentos totalmente caseros. Desde aquí hago un llamamiento a toda la ciudadanía que quiera venir aquí a la estación ferrocarril. Pueden encontrar pollos, ensaladilla rusa, los dulces típicos y salados del mes de Ramadán. Y también tenemos jarera y también por la tarde tendremos un stand de abayat, hijeb, los panuelos y muchísimas, un poquito de todo para el mes sagrado. Lo más importante es ayudar a las personas vulnerables de Ceuta, sin distinguir la religión como quisieron dejar claro desde la asociación. Durante este día ha hecho acto de presencia, por ejemplo, el líder de Ceuta ya, Mohamed Mustafa, para contribuir con su granito de arena. Gracias por ver el video.